En el baú de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan Ahí estás tú mi vida, ahí estás tú mi vida Mamá me dijo te cuida porque se pierde lo que un día se descuida Cuánta razón tenia, cuánta razón tenia Duele quererte y tú tan lejos Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos Te hago la fuerte, pero es complejo Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Prendí una velita mi santo, estoy que no aguanto Me duele tanto de la risa al llanto, pasé pensando que está lejos el día que vuelvas Mis amigos dicen que no es pa' tanto, que amores hay tantos Que mientras tanto sigue evitando caer, pero sigo chocando con la misma piedra Te juro que este golpe nunca lo vi venir, no he podido ni dormir pensando que te perdí Hay cosas que nunca te perdí, no he podido ni dormir, no he podido ni dormir Pero es complejo Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Es que me gusta tu cuerpo cuando pongan en la boca me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo cuando pongan en la boca me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días Y es que solo me fijé en ti Desde que te vi Quiero viajar contigo hasta París Es que no existe pasaporte para quererte Y esos besos que me das yo quiero devolverte Ir paseando juntos por la ciudad Todo tan natural Que si tú me subas la temperatura Mi amor Si estoy contigo todo sale mejor Esto no lleva poco tiempo Eso lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario Presente en mi calendario Y es que me gusta tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo Cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos Te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí, de mí No te vas a mostrar Y es que ya no estaré aquí Y no me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo Y me miré Lágrimas de mis ojos Y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces No grabo en la suerte Yo escribo al destino Sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejas nada Ni huella en la almohada De vuelta a las noches Porque eran prestadas Para que no es cierto Que yo era feliz Cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo Y me miré Lágrimas de mis ojos Se caeré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Yo bailaré Borrando tu recuerdo Y me miré Lágrimas de mis ojos Se caeré Y yo por ningún hombre Lloraré Porque la vida sigue Como si nada Y no pierdas tiempo Porque se acaba Solo recuerda Que la vida es corta Mucho más fuerte Que tu mini falda La vida sigue Como si nada Y lo que no sirve Pues que se vaya Solo recuerda Que la vida es corta Mucho más corta Que tu mini falda Los amores que no riman Son mejor de lejos Y los que lastiman Que no den consejos Y pa' olvidar Y pa' olvidar Hay que beber Hay que bailar Subiéndole a esta canción Y deja que deja Que llegue otro amor Si duele que duela Que así estás mejor Pero lejos Que así estás mejor Pero lejos Subiéndole a esta canción Y deja que deja Que llegue otro amor Si duele que duela Que así estás mejor Pero lejos Tú así estás mejor Pero lejos Que la vida sigue Como si nada Y no pierdas tiempo Porque se acaba Solo recuerda Que la vida es corta Mucho más corta Que tu mini falda La vida sigue Como si nada Y lo que nos inventó Es que se vaya Solo recuerda Que la vida es corta Mucho más corta Que tu mini falda Ya no le interesa Seguir en lo mismo Yo le dije Todo bien Es que solo el principio Porque la vida sigue Como si nada Y no pierdas tiempo Porque se acaba Solo recuerda Que la vida es corta Mucho más corta Que tu mini falda La vida sigue Como si nada Y lo que nos sirve Pues que se vaya Solo recuerda Que la vida es corta Mucho más corta Que tu mini falda Los amores que no riman Son menos de lejos Y los que lastiman Que no dejo seos Solo recuerda Que la vida es corta Mucho más corta Que tu mini falda Ahora que descubrí Que puedo ser feliz Sin ti Te has dado cuenta Que extrañarme No te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho Por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver Te va a gozar Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa Me queda por decirte que Suele Pero necesitaba conocerte Te tembí suficiente No me mataste Si me hiciste más fuerte Suele Pero necesitaba conocerte Aunque te cueste No creerme No me mataste Si me hiciste más fuerte No es el único Así te suena ilógico Con quien quise Algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba No Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Aunque me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa Me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me mataste Si me hiciste más fuerte Suele Pero necesitabas conocerte Aunque te cueste No creerme No me mataste Si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste Si me hiciste más fuerte Tan perfecta Tan perfecta tú Hoy que saliste a la calle Tan perfecta que No necesitas a nadie Tan perfecta tú Hoy que saliste a la calle Tan perfecta que No necesitas a nadie Dime por qué Yo puedo enamorarme Yo puedo enamorarme Tan perfecta tú Hoy que saliste a la calle Tan perfecta que No necesitas a nadie Tan perfecta tú Hoy que saliste a la calle Tan perfecta que No necesitas a nadie No necesitas a nadie Necesito sanar Necesito sanar No me dijiste adiós El dolor ya pasó Te estoy reclamando pero quiero Que tenga pantalones y sea sincero Yo sin poder aceptar lo que hiciste mal Pero no estoy aquí para juzgarte Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Tuntos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Tuntos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira No me dijiste adiós, el dolor ya pasó No te estoy reclamando, pero quiero Que tenga pantalón y sea sincero Yo sin poder aceptar lo que hiciste mal Pero no estoy aquí para juzgarte Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Tuntos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira Yo solo quiero que te quedes esta noche Se nota que aún tienes ganas, baby, lo sé Tuntos bailando, pensando que algo podemos sentir Pero es mentira, lo que sientes por mí es mentira Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola My Bahía Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé, apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola ¿Por qué no son ellos para juzgarlo? Ven nosotros Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntan ¿Por qué lo hice? Él llena mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido a mí sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero el destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Sabes que la paso bien Así sea por un par de horas Aunque sea solo por una sola Yo que no quería salir Yo que no quería salir Y mira Que loco lo que me pasó Que loco lo que me pasó Parece mentira Ay, loca Una noche loca Casi que ni me lo creo Solo un par de copas Y si me cumplió el deseo Todo comenzó en la rara Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Y yo tengo bien en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Es que yo Vente conmigo Crazy Anita Con los líricos de cánceres Reggie la un plato F-60 Jacuzzi Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Dice, mía, mía, mía Solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía Que te vendría aquí Frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron las suertes Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Que te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Qué por qué no se paró? Sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya El destino nos unió El destino no ha soñado